que me encantaría que android de manera nativa tuviera un modo escritorio para cualquier marca bueno pues parece ser que android 12 lo va a incluir por fin yo que queréis que os diga si no llegan a android 12 ya yo me borro de la vida de todas formas os aviso ya aquí y ahora voy a traeros un vídeo a este canal con una manera de usar un modo escritorio ahora mismo en cualquier teléfono al mercado me tocará hacerlo a mí entonces muy buenas gente bienvenidos a vuestra casa bienvenidos a topes de gama plus durante estas últimas semanas os hemos estado hablando del modo escritorio de para tu android en unos u otros vídeos ya sea por el samsung dex o ya sea por android 12 y las novedades que va a incorporar y en esos vídeos pues para variar miguel os prometió la opción y la posibilidad de utilizar vuestro teléfono android a día de hoy en vuestro monitor como si fuese un samsung o tuviese ese modo escritorio que tanto ansiamos al final pues como podéis ver no ha habido tutorial por su parte así que me toca a mí y resolver esa papeleta así que vamos a meter la intro y empezamos como ya sabéis samsung tiene esa función específica que es tan útil no que de hecho llevamos demandando bastante tiempo a un sistema operativo como android que es la posibilidad de conectar tu teléfono móvil a una pantalla y poder manejarlo con un teclado y un ratón al final el gran problema que estamos teniendo a día de hoy es que las aplicaciones pues no se encuentran optimizadas para este modo de uso samsung ha puesto remedio más o menos a este problema con dex precisamente que puedes conectar alámbricamente o inalámbricamente tu teléfono a dicho monitor hemos visto que aunque funciona muy bien a día de hoy tiene dos grandes problemas uno es probablemente el tema de la optimización hay cosillas que quedan por pulir y el segundo gran problema y que afecta a todos los usuarios es precisamente que fuera de samsung no tenemos una alternativa más o menos clara no bueno pues después de mucho investigar y estar aquí invirtiendo bastante tiempo en ver qué opciones tenemos para poder sustituir algo parecido a dex pero desde cualquier teléfono android hemos dado con dos aplicaciones que creo que os van a gustar mucho cada una tiene sus ventajas y sus desventajas independientemente de cuál uséis sí que os adelanto vamos a tener que tener cierto cuidado a la hora de conectar el teléfono con una pantalla externa no ya sea igualmente con cable o de forma inalámbrica también lo vamos a ver en el vídeo de hoy bueno la primera aplicación se llama lina desktop es una aplicación que lo que hace es crea una especie de entorno en el que tú vas a poder utilizar una especie de sistema operativo ese sistema operativo no deja de estar encerrado dentro de esa misma aplicación y eso que implica lo primero que implica es que la propia aplicación va a tener sus propios servicios por ejemplo va a tener su propio navegador web su propio acceso directo a facebook a twitter a instagram a un montón de funciones que a día de hoy se antojan indispensables el inconveniente que vamos a tener que todo lo que no se encuentre ya de forma predefinida o preinstalada en línea no vamos a poder utilizarlo dentro de este entorno eso quiere decir que no podemos acceder a nuestras fotos a nuestras aplicaciones no necesariamente vamos a poder utilizarlos pero no van a estar adaptados a esta aplicación por ejemplo funciones tan básicas en un uso de escritorio como poder redimensionar una ventana utilizar una barra de herramientas o similares no van a ser compatibles con aquellas aplicaciones que como os comentaba antes no están integradas en línea eso sí como aspecto positivo al estar todo digamos cerrado en una sola aplicación es muy inmediato es una cosa que no requiere configuración es una cosa que no requiere que estés trasteando o ajustando unos parámetros otros dando permisos etcétera no simplemente dentro de lo que sea la aplicación vas a poder utilizarlo todo de una forma súper inmediata y vas a poder tener obviamente acceso a los ajustes más básicos que puedas necesitar como por ejemplo conectarte una red wifi el bloqueo de pantalla y similar cosas que se antojan también necesarias para poder utilizar en modo escritorio desde tu teléfono móvil como os comentaba pues esta aplicación es tan sencilla que simplemente para utilizarla es arrancarla y conectarla al monitor una vez hecho eso ya simplemente se trata de sincronizar un teclado un ratón inalámbrico un mando lo que tú quieras para disfrutar de tu teléfono y esto me lleva al segundo punto a uno de los grandes puntos del vídeo que es oye y cómo conecto mi monitor a mi teléfono móvil o mi televisión o lo que sea bueno hay dos formas que yo creo que son muy obvias no yo creo que hay una opción que es muy clara muy cómoda que es a través de chromecast o cualquier sistema de emisión inalámbrico ya sea screen mirroring etcétera que simplemente necesitarás que esa pantalla en cuestión tenga compatibilidad con este servicio para que desde tu teléfono puedas compartir y duplicar la pantalla pero tenemos otra alternativa que a mi gusto funciona mejor pero sí que os adelanto que no funciona con cualquier dispositivo esto es conectar tu teléfono móvil con un cable que vaya desde un puerto tipo c a un cable dio a un puerto tipo hdmi la gran ventaja de esto es que la conexión es mucho más estable y es bastante mejor el inconveniente es que no todos los teléfonos son compatibles el protocolo mhl a día de hoy se encuentra en ciertos fabricantes y se quedan fabricantes tan grandes como google o xiaomi fuera de esta lista así que antes de compraros un cable usb c hdmi revisar que sea compatible con este protocolo mhl y ahora vamos con la segunda aplicación que está así que es top top vale así line en una aplicación mucho más sencilla pero a la vez mucho más inmediata la aplicación que os voy a hablar ahora que es sentido es mucho más completa mucho más interesante para mi gusto de que va sentido sentido es una aplicación gratuita que básicamente adapta la interfaz de tu teléfono android a una interfaz de escritorio sería algo así como un launcher pero adaptado a una pantalla mucho más grande no básicamente lo que nosotros esperaríamos de ese modo escritorio que ya vimos atisbos en el vídeo de android 12 dp2 que os voy a dejar aquí el enlace por si os lo habéis perdido de oye cómo adaptaríamos este sistema operativo a una pantalla mucho más grande a un monitor a una televisión o similares la historia de sentido viene de largos a de hecho esta aplicación que tenemos disponible a día de hoy en el play store era conocido hace ya cinco o seis años como andromion una especie de sistema operativo alternativo para poder utilizar este famoso modo escritorio las ventajas que tiene es que al final lo que hace es adaptar la interfaz de android a una pantalla grande como os comentaba antes lo que quiere decir que cualquier aplicación que tengas instalada y sea compatible con los permisos necesarios vas a poder disfrutar de un modo ventana clásico tradicional de hecho vas a poder abrir una aplicación y con la barra de herramientas estar cambiando entre las diferentes aplicaciones sí que os adelanto que no todas las aplicaciones son compatibles con esta función así que algunas se ejecutarán como en el modo teléfono normal y corriente mientras que otras tenemos ventanas que podremos ir trabajando de forma simultánea con una multitarea clásica y tradicional otra de las grandes ventajas es que tendremos acceso a todos los archivos que tengamos también el teléfono pues ya sean fotos documentos etcétera a diferencia de línea que se trataba de un sistema cerrado en este caso siempre vamos a poder acceder a todo lo que tengamos incluso si nos faltase alguna aplicación bastará con meternos en el play store y descargarla y no me quiero olvidar obviamente de esos ajustes que también son fundamentales para poder trabajar de una forma correcta desde un control de notificaciones hasta ajustes de pantalla etcétera todo eso va a estar disponible en esta aplicación de sentido hoy hemos aprovechado para traeros dos aplicaciones que pueden solucionar esta papeleta de dex fuera de lo que es el entorno de samsung la verdad que hemos estado investigando y como os comentaba antes yo creo que hay unas cuantas alternativas más que pueden resultar interesantes pero sin duda alguna yo creo que estas son las más funcionales tanto por la sencillez como por la eficacia de hecho si vosotros conocéis alguna alternativa me encantaría que la dejaseis en los comentarios o en las redes sociales porque ya sabéis que muchas de estas ideas siempre vienen gracias a vosotros y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y si tenéis cualquier duda pues lo de siempre dejadme la también en los comentarios que ya sabéis que no hay ningún problema espero como os decía que os haya gustado el vídeo que tengáis un muy buen día y que nos veamos mañana aquí en el próximo vídeo hasta pronto un próximo vídeo